¿Qué onda gente de YouTube? Bueno, aquí estamos haciendo el primer video para este nuevo canal que me hice Y bueno, en esta ocasión les voy a dar los archivos y el APK del Alien vs Predator que queda Aquí está siendo probado en un LG Optimus 09 Pero ya saben que esto es juego de gama media y gama media alta Bueno, lo primero que deben hacer es descargar el archivo que les dejaré en la descripción Una vez hecho eso, tienen que ir a su gestor de archivos A donde descomprimen sus archivos, si, RAR, todo eso Por ejemplo, yo tengo este de acá Buscan a donde se descargó, acá se descargó en download Y acá estará el RAR Ese lo descomprimen, extraer y lo pueden extraer aquí Una vez hecho eso, saldrá esta carpeta Esa carpeta la abren y aquí abren tres carpetas Esta que dice el APK Esta carpeta que está vacía, que es para que ustedes no se pierdan Que les digo que pongan los datos y la carpeta OBB Y otra carpeta que estarán todos los datos del juego La carpeta de los datos del juego, ustedes la toman y la copian o la pegan O sea, o la copian o la mueven como quieran A la carpeta Android OBB Yo en esta ocasión tengo los datos en la tarjeta de memoria externa Ya que estoy usando un gestor de archivo para que mi juego quede en la externa del LG L9 Y como pueden ver, acá está OBB Están los datos del juego Una vez hecho eso, una vez copiados los datos A la carpeta Android OBB Vuelven a donde descargaron sus juegos Instalan el APK Aquí van a ver que yo ya lo tengo instalado, así que no lo haré Una vez instalado Estaré listo, simplemente a disfrutar de su maravilloso juego Vamos a dar aquí un pequeño Para que puedan apreciar la calidad gráfica que... Está en el LG Optimus L9 Ya habéis visto que... Con el Skriscast se ve un poco borroso de repente Pero el juego en sí se ve clarísimo Se ve... Como dice, en HD Bueno, aquí no sé qué está pasando Ya vamos a dar... Ya... 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 Ya...